Déjame dar la amortiguadora, es una filla doblo, es este la amortiguadora que está en muy mal estado. Vamos a quitar primero la rueda. Hemos quitado la rueda y ahora vamos a quitar estos dos tornillos. Este y este. Vamos a quitar los dos tornillos y luego quitaremos de aquí arriba estos cuatro. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Este ya está flojo. Y el de arriba. Pues ya está flojo, ¿vale? Procederemos a quitarlo. Luego quitaremos esto de aquí que es el freno, que está aquí cogido el tequillo. Hay que soltarlo. Ya lo hemos sacado, esto de aquí se ha sacado, ¿vale? Y ahora continuaremos quitando los tornillos. Este y este. Y todo. Bueno, ya lo hemos sacado, ¿eh? Vamos a sacar los tornillos con estos. Bueno, aquí hay metido. Ahora vamos a saltarlo de arriba. Ahora vamos a saltar de aquí, de la torreta. Estos tres. Uno, dos, tres. Bueno, pues ya lo hemos sacado. Vamos a saltar de ahí arriba. Vamos a saltar de aquí. Presionamos hacia abajo y sale. Vale. Ahora tenemos que recuperar, esto está todo roto. Vamos a recuperar esta parte que nos sirve. La parte de arriba. Esta. Tenemos que pasarla al otro amortiguador. Pues aquí está la caja con lo que le vamos a poner. Le vamos a poner. Le vamos a poner. el amortiguador que es este luego y como los muebles están muy malas condiciones porque está y esto es para la barra de estabilidad la pondremos más adelante en otro vídeo este es el amortiguador nuevo y aquí está el muelle unos muelles nuevos, estos son unos ponros, una buena marca y estos son los amortiguadores nuevos bueno para cambiar los muebles necesitaremos unos comprimizores de muebles son estos, esto entra aquí se pone aquí, esto se aprieta, el muelle se comprime y podemos quitarlo esto se pone así, ahora estos tornillos, esto se aprieta y el muelle se comprime así que liberamos esto y fuera hemos quitado esto, esto estaba aquí y este otro aquí se quita las dos piezas y ahora hay que hacer lo mismo pero al contrario en el otro hay que aflojar esto con cuidadito para que el muelle no nos parte que es peligroso, que te va a dar al otro bueno, vamos a quitar esto, el rodapolo, está todo roto, los topes la goma esta no va a valer para el otro este amortiguador no sube, está mal esto debería de subir y bajar esto está que no hay amortiguación vamos, aquí no hay amortiguador entonces este fuera pues para que veáis la diferencia entre el nuevo y el viejo el viejo este este está duro me cuesta bastante trabajo empujarle hasta que esté abajo no puedo, apenas pero vamos, cuando lo suelto vuelve a su luz a su posición y a otro no